Los fanáticos esperando ver los videos de la boda. ¡Oh, Dios mío! Mientras seguimos buscando más imágenes y videos de la famosa boda, los cuales están más difícil que el costo de la vida, más difícil que una muela de garza, aquí le dejamos algunos memes para que se diviertan un poco. Ah, y no olviden suscribirse a este canal, es gratis, caramba, también puedes dejarnos un like o un comentario, eso nos ayudaría bastante a seguir motivados trayéndoles contenidos de primera mano. Y muchas gracias por vernos, somos Toda la TV.